El cóndor de los Andes despertó Con la luz de un feliz amanecer Sus alas lentamente desplegó Y bajó al río azul para beber Tras él la tierra se cubrió De verdón, de amor y paz Tras él la rama floreció Y el sol brotó en Etrigal En Etrigal I'd rather be a sparrow than a snail Yes, I would If I could I surely would I'd rather be a hammer than a nail Yes, I would If I only could I surely would Away, I'd rather sail away Like a swan that's here and gone A man is tied up to the ground He gives the word It's a design It's a design El cóndor de los Andes despertó Al llegar un feliz amanecer El cielo al ver su marcha Sollozón Y volcón Su llanto gris Cuando se fue I'd rather be a forest than a stream Yes, I would If I could I surely would I'd rather feel the earth beneath my feet Yes, I would If I only could I surely would Away, I'd rather sail away Like a swan That's here and gone A man is tied up to the ground He gives the word It's a design It's a design Tras él La tierra se cubrió De perdón De amor y paz Tras él La rama floreció Y el sol brotó En el trigal En el trigal En el trigal